¡Aplausos! 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 Uno de los elementos más característicos de nuestro ejército es, sin duda alguna, la acarición de Ana Vellera. La experiencia de la mujer mexicana en la sociedad es de tan importancia. Y representa la totalidad de las fuerzas armadas. Resumirán a ustedes el conjunto de los ejércitos armados, conformados por mando, grupo de mando y tres emociones integradas por el personal, perteneciente, cultural y entretenimiento militar. Así como en el Colegio del Aire. Nuestros colegios destinan a los integrantes del mando y grupo de mando, que son integrados por la reina de las armas. O también se le conoce en el Colegio del Aire. Este es el Palacio de Infantería. Los participantes del desfile pasan por nosotros el apuntamiento de la Fuerza Aérea Mexicana. Este gran formato, instrumento de formato, representativos de la base aérea mexicana de México. Por la característica marcialidad de Gaelcía que destino el futuro. ¡No! El fina América es el continente de San Pérez Vidal. El fina por paso firme los alumnos de la Escuela Militar de Granja de Transición. El educativo militar donde se forman los campesos especialistas responsables de la operación en los sistemas de comunicación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. En estos momentos vamos frente a ustedes el agrupamiento del grupo de estados que se entrega con mandos, grupo de comandos, grupo de camionetas de K4x4, grupo de vehículos Zuby y Mercedes-Benz. Frente a nosotros vemos el plazo de...